¡Ay, tú, despegue! ¡Mamí! ¡Cuidado! ¡Aquí, aca! ¡Cócrita! ¡Que ya come! ¡Cócrita! ¡Cócrita! ¡Ayúdame! ¡Cócrita! ¡Mero apuéntale el niño! A ver, todo lo que hacemos tiempo. ¡Cócrita! 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 ¡Dale, Miki! ¡Fuera, Miki! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dude! ¡Que bruja! ¡Dale, mi madre! Doctora, ¡sacá enfrente Leticia! ¡Tú ya sabes! ¿Ya bailó? Ya, porque me voy a chocar el succo Abuelita, abuelita